Todavía va a tener otra oportunidad el equipo de Jaguares, viene el gana atrás, le puede pegar, le puede pegar. ¡Gol! Cuando viene esa diagonal retrasada, ¡sola remate! ¡Gol! ¡Gol! El área la pide Danielinho y también Jackson, a ver Jackson, a ver Jackson, la baja le quedó a media, ¡Gol! ¡Gol! Bien la gana Chiapas, ¡qué pelota pone Ochoa! ¡Arranca! ¡Tiro! ¡Gol! Perfil Andrade, de izquierda puede ser el recodo, Andrade mete, ¡Tiro! ¡Gol! Esos extraños ahí, apareció un fantasma, viene el tiro, ¡Golazo! ¡Gol! 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 Sigue Jampo, se va a meter al área, lo va a Barrere, en el punto está Navarrete, llega el disparo, ¡Gol! Arisala la toca hacia atrás, pésima marca, atención con Andrade, ¡Gol! Universitaria, viene el disparo, ¡Gol! Puso a los tres, sí, 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 viene Andrade, atención Andrade, en el área, ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! Ya hay cuatro por el remate de Jaguares, Andrade con el disparo, ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Pelota está Miguel Ángel Martínez, pinta el árbitro, ¡Fuego! ¡Mamita querida, qué golazo! Atención con esta, levanta la cabeza, el Japo contra el Planeta, va buscando el centro, Andrade, a ver, atención Andrade, ¡Gol! ¡Gol! Andrade, igual Andrade, ¡Gol! ¡Gol! Rey, la pedía el Esqueda, Esqueda que mete el centro, ¡Atención! ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! El Japo Rodríguez, aparece Andrade, Andrade de larga distancia, ¡Gol! ¡Gol! El Japo, el Japo, la pedía el tronco, ¡Gol! El Japo, la pedía el Salto, ¡Gol! El Japo, la pedía el Centro, ¡Gol!